Beneficios del jengibre. El jengibre es un cúmulo de beneficios y compuestos como aceites esenciales, vitaminas, minerales y aminoácidos. Si nos centramos en los aceites esenciales encontramos el limonelo, citronelal, canfeno entre otros. Y el gingerol es uno de los aceites esenciales que posee que le da su sabor picante. También es un tubérculo rico en vitaminas como son las vitaminas B y la vitamina C, además que es rico en minerales como el calcio, el fósforo, aluminio y cromo. Otro de sus compuestos son los ácidos como el aspártico, linoleico, el oleico y el ascórbico. Y en cuanto a los aminoácidos como la metionina, la niacina, la histigina, la arginina, el triptofano, la leucina entre otros. Vemos entonces como algo tan pequeño como el jengibre está lleno de componentes que hacen que su consumo permitan el tratar todo tipo de malestares e incluso enfermedades. El jengibre es además muy rico en antioxidantes, tiene enzimas como la proteasa y el zingibina y, citonutrientes como los flavonoides o los carotenos. Nos ayuda a combatir el estrés, además de contar con efectos antioxidantes para luchar contra el envejecimiento celular, efectos antiinflamatorios, ayuda a mejorar las migrañas, etc. Alivio contra el estrés, gracias a su contenido en cineol, el jengibre puede ayudar a procurar una sensación de calma, ayuda a disminuir la ansiedad por lo que se convierte en un complemento ideal para, ansiosos o temporadas en las que las emociones fluctúan demasiado hacia abajo. El estrés es algo que sufren millones de personas en todo el mundo. La ingesta de jengibre o el introducirlo en nuestra dieta diaria puede aportar el que nuestro cuerpo se mantenga algo más relajado y sobre todo que el impacto de estar bajo presión constante se alivie. Útil en caso de resfriado, gripe y catarro. Este remedio natural es ideal cuando nos encontramos resfriados, tenemos gripe o simplemente estamos acatarrados, ya que nos ayuda a suprimir los escalofríos propios de estas afecciones, es útil para reducir la molesta congestión nasal, y además alivia la irritación de garganta. Excelente digestivo El jengibre destaca por ser un maravilloso digestivo, ya que al estimular el páncreas aumenta la producción de enzimas que favorecen la digestión. Además, gracias a su efecto antibacteriano es eficaz en una gran diversidad de problemas intestinales producidos por alteraciones de la flora intestinal. Algunos estudios han demostrado su capacidad para eliminar la bacteria Helicobacter pylori, siendo útil a su vez para otras afecciones intestinales. Alivia las náuseas y las ganas de vomitar El jengibre es un remedio tradicional interesante a la hora de aliviar las náuseas y reducir las ganas de vomitar. Su uso como remedio casero resulta especialmente útil para aliviar los vómitos y náuseas del embarazo. Por otro lado, es eficaz contra los vómitos producidos por la administración de los tratamientos de quimioterapia. También es útil cuando vamos a viajar. En este caso basta con tomar una infusión de jengibre unas dos o tres horas antes de comenzar el viaje. Buen depurativo y desintoxicante El jengibre con jugo de limón es un buen depurativo, ayudando a su vez a desintoxicar el organismo. Además, actúa como un excelente desintoxicador, depurador y limpiador del hígado. 1. Activa tus jugos digestivos. Para ello solo debes comer un poco de jengibre fresco 5 minutos antes de la comida. 2. Mejora la absorción y asimilación de nutrientes esenciales en el cuerpo. 3. Reduce las náuseas. Con este fin consume un poco de la raíz con una cucharada de miel. 4. Disminuye las flatulencias. Para ello solo debes masticar durante 5 minutos un poco de este alimento. 5. Evita los calambres. 6. Mejora el flujo sanguíneo, por lo que previene las enfermedades cardiovasculares. 7. Dile adiós al dolor de garganta y congestión con un poco de té. 8. Previene el cáncer de colon y ovarios. 9. Disminuye las migrañas. 10.